El programa de la Rural El programa de la Rural El programa de la Rural Tenemos en torno a unos 108.000 socios Que son los propietarios de las cajas rurales Contamos con 328 oficinas Y con aproximadamente 900 profesionales Tenemos un equipo humano muy profesionalizado Y estamos suficientemente dotados De los medios técnicos Que además vienen arropados por la estructura de nuestro grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!